me sé y te presento otra parte de arte pintura argentina 200 años de arte acá está la parte de jóvenes en parís a ver qué encontramos por acá fueron spilling bergo acá está el retrato battler basaldúa muso badi bernie y pisar se me han pegado las hojas disculpen los ojos expresivos de spilling bergo una figura femenina acá siguen aquiles badi potente paleta batler horacio batler figuras de parejas campesinos también hay esculturas bigatti raquel forner muy expresiva con figuras escuálidas por lo que veo el juicio de raquel forner forner sigue esto está muy bien hecho amanecer un óleo sobre el lienzo forner sigue una paleta muy alta desnudos de basaldúa y retratos basaldúa basaldúa chicas que juegan chicas que juegan o que toman el té no sé lo que están haciendo creo que juegan a las cartas spilling bergo spilling bergo muy expresivo sigue la catedral de chartes esto es en europa spilling bergo una chica pensativa figura óleo sobre el lienzo y bueno este ya lo he mostrado también de spilling bergo está muy bien resalta creo que más el piso que las figuras pero muy bien hecho spilling bergo y esto creo que es lo más logrado de bernie una manifestación muy de moda ahora que todos los gremios se manifiestan y esto lo vi en un museo de buenos aires en el de bellas artes creo de recoleta está bueno y la cosa sigue muy bien hecho todo